Este vídeo está patrocinado por Rush Reaper, tenéis el enlace en la descripción. Con el código TORE1005 recibiréis 50 céntimos gratis. Además, si os unís a su grupo de Steam, recibiréis dinero diario. Por su apertura estarán regalando más de 10.000 monedas en el chat, así que aprovechar esos reins, que es dinerito gratis. Y como podéis ver, tienen CoinFlip, Crash, Ruleta, Ugrader y Hilo. Tenéis muchísimos métodos de depósito, así que mucha suerte, jugad con responsabilidad y siempre siendo mayores de 18. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el que has matado o no? ¿Tú dónde has matado el otro? Aquí, aquí delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡Muerto! ¿Y el otro? A la izquierda, al otro no lo veía. Dos. ¿A el otro, Tore? Por aquí enfrente, abajo. Me abro, ¿eh? Ahí lo veo. Placia derecha, yo. Vale. Si tienes arma, la tienes que ver por ahí abajo, ¿eh? Esto es una paleta. Va a estar inmuno ahí al poste. Para la paleta. Eh, detrás de la casa, cuidado. Uff, que manqueada he pegado ahí. No me esperaba dos. Y he salido sin balas, tío. Lo meto para adentro, ¿eh? Los dos rebots. Y encima he salido sin balas, bro. Vuelve, vuelve, vuelve. Arriba, hacia la... Muerto. Vale, vale. No se ha hecho. No se ha hecho. ¡Nnnnnn! Y me da otro. ¿Vrrrrrrm? Vale. Uno muerto aquí De atrás de la mena Cuarto Tengo otro aquí Tengo un semi y un revólver El plan es raidear a los que nos raidearon Así que toca para farmear el sulfuro Uno fuera, dos fuera ¿De la casa? Sí ¿Dirección? S, E Oh, oh ¿No han visto, eh? Vaya, yo soy Bosque, bosque Meteréis uno detrás de cada mena Yo le meto por el lado Confía en mí Vienen, eh? Os van, os van Empezá a dispararle ¿Podría empezar a dispararle? Mismo no Uno muerto Otro muerto ¿Por qué no confiáis en mí? ¿Me está ahí? ¿Por qué no haya otro más? Pepinazo Española Pago atrás, casica Que llueve Un tieso detrás de la casa, eh No sé lo que tiene Cuatro, ¿a qué? No sé si está muerto, eh Vale, no está muerto Me tira Dale, dale Me tenéis que dar cobertura, eh Queda tres o cuatro No sé cómo Aún hasta Muerto El de la Divi se la ha cargado, eh El de la Divi tiene que quedar, creo Se la ha cargado, se la ha cargado Se la ha cargado El del semi Solo queda el de la Divi Me ha matado, tío Qué mocha me ha pegado Queda uno, eh ¿A ti también te ha matado? Me he matado Después de darle a uno Muerto, muerto el de ese Grande No, no, no Un semi, nada más Van lleno de compo, bro Vale Pesado, eh, tío Levanta la luta La transacción se ha quedado guapa, tío Me mola mucho El sonido se lo he puesto yo, eh Bueno, yo lo he hecho Y él se lo ha puesto 20, entre los árboles 25, 20 grados No te preocupes Yo estoy muerto Ah, tío Me va a venir a lutear Me viene, me viene a lutear, eh Uno muerto son dos Otro más, tengo por aquí ¿Lo han matado? ¿Lo han matado? No, no, no Yo lo he matado ¿Y esa palito? Yo, yo, yo Muerto también Me dispara otro, ¿no? Sí, sí, otro, otro Otro más El último a 18 de vida Voy a 50 de vida, eh A 52 Habéis visto por dónde ha pasado esa bala? Pues mirad ¿Qué es el norte? Nada Arriba de la colina Se ha matado, eh Y llega un naque por detrás Lutear mi cuerpo Es cheto, eh Es cheto Vamos Es imposible que me vea Con la hierba que había ahí en medio Y el asante de la montaña Pero bueno Cada loco con su mundo Vale Vale Lo veo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Hemos echado uno muerto? ¿La otra? Buena Muerto Buena Tarjeta roja ¿Ese lleva azul? Sí Venga Venga, vacas Ya tenemos por detrás ¿Te ayudo? Son los de arriba, creo ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué vamos a hit? Este va a cargar de compo Si os está molando el vídeo Ya sabéis que tenéis que hacer Dejar un pedazo de like Vamos a ver si llegamos a 450 likes en este vídeo Y tenemos otro próximo vídeo Como ya sabéis No subiré vídeos diarios Pero sí intentaré subir 3 vídeos a la semana Yo creo que está bastante bien Así que mucho apoyo Mucho amor al vídeo Y ya sabéis También todo este contenido Sale de mi canal de Twitch ¿Qué tal si os pasáis? ¿Me dejáis un pedazo de follow? ¿Y me hacéis compañía en algún directo? Nada, ¿qué haces? Está detrás justo No le hemos hecho a Gil muerto ¿Vale? ¿Hay otro? ¿Son 3 o qué? 3, sí ¿Te has matado o no? No Vale, queda este Va a tirado, va a tirado A levantar con pitones Que quedaban dos tíos A levantar con pitones Pues Kono Bubuku El chetamen de antes Loco Muerto uno Por favor Ruth Déjame subir esta piedra Por favor Esta Wander Lo va a levantar Por favor tío Joder macho Se ha levantado tío No está muerto Las luteas creí que han salido por patas Mocha y doble hit El tiro me ha pegado al pavo Un poco más a la derecha Puede subir Es que es bastante Es que qué asco Lo que le han hecho Tío Viene uno de frente ¿De ello? Está uno Van a salir los otros ¿Por qué se venía para aquí? Lo traemos encima Otro, otro Ha pegado Mátame Ha muerto también ¿No lo ha matado? Pues le he dado cuatro Por lo menos ¿Has muerto tú, diablo? No, no, no Vale Muerto, muerto Pues ya lo teníamos localizado Lo que pasa es que no teníamos mucho para petar Aunque su casa era un poco cutre Se podía raidear Pero teníamos que ir quemando poco a poco Así que empecemos con un sachet Vale Ahí saco Pero solo uno Con ahí si te abren Te borran Tienen gracia Muerto 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 también Saco, saco Saco Eh, ha respawned Al pozo Al pozo Pococu 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 Leave it from the server, bitch You don't play more Leave it Tres explosivas Uff Justo Pero no tengo para armario Justo Pero no tengo para el armario Tengo un sachet 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 Tiene una puerta de chapa No de garaje De chapa, sí Buen armario, buen armario Buen armario Buena caja de compo, loco Buena caja de compo Si no me da son míos Tíralo, tíralo Tíralo Defiende Lely ahora sin cura, bro Vale Oh, pepo y c4 Ya teníamos todo listo Así que ya llegó la esperada hora de la venganza Que hay puerta de garaje Que hay puerta de garaje C4 y pepo C4 y pepo Garaje Máscara HQ, balas Pilla lo más así Mételo en la casa 12-4 12-4 12-4 12-4 aquí ¿Tiro ya la puerta de garaje? Joder, tiro, yo creo Acá Lanzakijos Mil abortos, loco Pula LR arriba Allá Ha deleteado Madre mía, hay que petar Mario Cono Hay que petar Mario, no puedo Chispe, empieza a pegar balas Tengo miamiЕ Lo pego Campa De nuevo Claro C6 Pum Espera Hoc Empla Dos C4 Tu detrás de la casa. ¡Pulo que tienen, loco! Todavía no te entran, están por detrás, todavía hay uno se haga por detrás. Una vez se marcharon los counter riders, pudimos recuperar nuestra base. ¿Me ayudas con el otro? Te va a ir el otro, sí. De mi lado te va a ir. Mucho chiqui le he dado, es que flipa, este tío es dios, loco, el santa, es dios. Me puse a mí por la izquierda. ¿Te ha matado? Me puse a donde te ha matado a ti antes, sí, sí, le he pegado con la doble barre pero no habrá hecho daño, supongo. Está como asomando a ti hacia el borde del precipicio, le voy a hacer yo para que me dispares. Esto es buena, qué buena la han matado. Ya recuperada la base antigua, la terminemos de hacer, incluso movimos todo el loot. Así que GG este whip, espero que os haya molado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like, suscribiros si sois nuevos y ya sabiendo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!